Oh chicos, estoy viendo unos nicks subterráneos Hay una pressure plate Chicos, parece que estamos en una nueva base secreta Porque tenemos los nicks subterráneos Y aquí hay una pressure plate Vale, vamos a ver que hace esta pressure plate Uuuuh Chicos, esta base era impresionante Estaba llena de mecanismos y trampas Y los miembros, sinceramente, eran unos veteranos Cuando acabéis el vídeo, comentadme Cuál ha sido vuestro mecanismo favorito Porque hay muchísimos Y si queréis más raideos, ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros si no lo estáis Y seguidme en las redes sociales que las tendréis en la descripción Vale, 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 pues sí chicos Parece que tenemos nuevo vídeo Nueva base secreta Y son dos usuarios Vamos a tener que llevar muchísimo cuidado La verdad que va bastante rápido esto, eh Así que vamos a tener que acceder lo más rápido posible 3, 2, 1, vamos ya Ostras, eh, no ha sido muy inteligente por mi parte No ver la caída, eh Podría haber sido lava y me podía haber comido la lava perfectamente Vale, pues hay otro botón Tenemos agua Y están bastante alejados los usuarios Tiene pinta de que es una doble entrada Están últimamente muy de moda Uuuuh, están a menos de tres bloques de distancia, yo diría Están muy cerca, chavales Parece que están bajando a una zona subterránea que tendrán Vamos a aprovechar para darle al botón ahora Le doy ¿Cademos? Se me ha escuchado un poquito, pero Vale, 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 no me han visto Son dos usuarios Uno se llama Francisco OMG Y el otro se llama, eh, ¿dónde está? Ahí está Fredingo Fredingo, eh, alto nombre, pana Vale, vale, la base secreta pinta muy guapa, chavales Tenemos por aquí, eh, una granja de sandía No sé si va a haber algo por la granja de sandía Pero yo siempre, estas zonas me gustan para ponerme un home Barra set home base Perfecto, chicos, ya tenemos un home en la base Por si acaso, pues, nos quedamos bloqueados O nos ven o lo que sea Pues ya directamente venir aquí Y desaparecemos completamente Es una idea 200 IQ Parece que a esta gente le gustan un montón las granjas de sandías Fijaros la cantidad de sandías que hay por aquí Tienen como tres plantas de granja de sandías ¿Pero qué es esto, chavales? Uy, ahí tienen una habitación, eh Una habitación acristalada No tenemos ni idea qué es Pero tenemos que investigarlo Dos puertas de madera ¡Ostras! Ha pegado al aire y casi me da ¡Dios! Vale, vale, chavales Voy a esconderme en la zona de... Espero que no vean mis partículas Me escondo en la zona de la granja Vale Tenemos dos puertas de madera Y una puerta de metal Pero no tiene... Uy, Dios mío, Fredingo Que parece que me había visto ¡Dios mío! La puerta de metal No tiene palanca Ni tiene botón Ni press or play No sé cómo vamos a acceder a esa zona Por ahí tenemos un banner Y por ahí parece que hay una entrada Estaba tan centrado en que no me vieran Que me salté esto Un botón secreto detrás de un banner Esto es lo nunca he visto Ya veréis, chicos Lo que esconde ese botón Me tengo que tomar poción de invisibilidad Lo antes posible Voy a aprovechar ahora Aprovecho ¡No me han escuchado! Perfecto Y madre mía Estaban justo encima mío ¡Eh! ¿Qué pasa, Francisco? ¿Cómo estás, Fredingo? Madre mía De momento todo ¡Uh! Que se pega De momento el radio está siendo un éxito Estoy infiltrado Y no se enteran de que estoy por aquí Vale, cuidado que no rompa nada de la granja Vamos a intentar colarnos en las primeras salas Tenemos dos salas Se van para arriba Me he colado ¿No me han escuchado? ¡Uh! ¡Se han metido en la otra sala! ¡Se han metido en la otra sala! Vale, 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 vale Menos mal Podemos investigar de momento Madre mía Es que a lo mejor han escuchado algo Pero se han metido en la sala de al lado Menos mal que he sido listo Y he cerrado la puerta de madera No se puede dejar abierta Porque si no yo hubiese sido un canteo En los cofres ¿Tienen carbón y bloques de diamante? Bloques de diamante y carbón ¿Pero por qué tiene bloques de diamante esta gente? ¡Uh! Vale, vale, vale Salen, salen Se van, se van Perfecto chicos Perfecto, se van Voy a robar los bloques de diamante Ya que estamos en un raideo Pues me los llevo Espero que no se den cuenta De que han desaparecido 51 bloques 56 bloques de diamante ¡Madre de Dios! Bloques de diamantes en unos hornos No sé si estos chicos son muy listos O directamente son unos noobs Vale, tengo que salir de aquí, eh Tengo que salir de aquí Eh... Uf, no sé cómo lo voy a hacer No sé dónde se encuentran Vale, están en la parte de arriba Abro puerta Cierro Vale, vale No han escuchado nada No han escuchado nada de nada Tengo que entrar rápido a esta sala Entro rápido, entro rápido Cierra ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué vienen, qué vienen, qué vienen? ¡Dios! Estoy en la misma sala de ellos Estoy a dos bloques de distancia Dios, espero que no peguen ¡Está pegando, está pegando! Me cubro, me cubro la puerta Uy, 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 uy Parece que Francisco Games sabe que hay algo, eh ¡Ey, qué es eso! ¡Madre mía, chicos! Parece que tiene una entrada secreta Fijaros, fijaros Creo que hemos infravalorado un poquito a esta gente Y a la base secreta que estamos raideando, eh Impresionante ¿Dónde la ha dado? ¡Oh! Fijaros, chavales Hay un botón aquí escondido Le tengo que dar al botón Están justo arriba O sea, ahora mismo no... Vale, tengo que salir Tengo que salir No sé qué está haciendo Francisco OMG Pero, chicos, fijaros Que está como botando Está saltando No tengo ni idea Pero tenemos que acceder a esta sala Sí o sí ¡Madre de Dios bendito! Vale, me quedan dos minutos de invisibilidad Creo que voy bien Me la voy a tomar más adelante Vamos a dar al botón ¡Vale, vale, vale! No me ha escuchado, ¿no? Me han quitado vida, chavales Ha sonado como un hit Es que es un mecanismo muy mal hecho O sea, es muy rápido Bueno, realmente está mal hecho para mí Está bien hecho para ellos Porque tienen que acceder muy, muy rápido Creo que no me han escuchado Está como saltando Francisco OMG Cuidado que por aquí no haya ninguna trampa Estamos infravalorando a estas personas Cuidado Tenemos que subir muy lento No sé qué está haciendo Francisco OMG Pero está como saltando todo el rato Subimos las escaleras Está sonando un poquito Pero bueno Estoy subiendo con el shift Así que también Lo estoy haciendo lo más despacio posible ¡Ah, vale! Que es una zona anti-AFK Fijaros, chavales Esta gente es muy, muy inteligente Es una forma muy original De hacer una zona anti-AFK, sinceramente Vale, chicos Tengo que salir de aquí entonces Vamos a salir Puedo aprovechar para tomarme Poción de invisibilidad A ver, no me la voy a tomar Delante de este usuario No vaya a ser que escuche algo Aunque esté AFK Y a ver, también me preocupa Bajar por las escaleras, sinceramente Vamos despacito No, voy a tirar de home, chavales Tiro de home Voy a poner home, base Vale, menos mal que me he puesto un home ¡Uh, estamos al lado! ¡Madre de Dios! Justo tenía el home al lado del usuario Vale, vale, vale Se me va a acabar la invisibilidad Vete, 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 vete ¡Se va, se va, perfecto! Me tengo que tomar poción de invisibilidad No han escuchado nada Me quedaban 20 segundos de invisibilidad ¡Madre de Dios! Por cierto, solo me quedan 3 pociones Tenemos que ir con mucho cuidado Y con mucha rapidez Vale, vale, chicos Este usuario pensaba que me podía haber escuchado Incluso es que ha aparecido a su lado Podía haber visto mis partículas El otro sigue AFK Tenemos mucho que investigar todavía Vale, voy a bajar las escaleras Tengo que pasar por delante Tengo que pasar por delante ¡Oh, que sube! ¡Hola! He pasado por delante Se oye, no me ha visto Que está pegando al aire Cuidado Vale, también tenemos aquí una zona Fijaros que baja Y no tengo ni idea Ah, puede que sea una zona de granja, ¿eh? ¡Dios! Estoy a 3 bloques de distancia Vale, 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 vale Estaba mirando para allá Ahí tenemos cosas, chavales No lo hemos visto todavía Voy con cuidado Me voy a esconder por aquí Por la escalera Porque madre de Dios bendito Que estamos a 2, 3 bloques de él Vale, hay un botón, chicos Hay un botón ahí Fijaos que está el marco de la puerta Aquí con los bloques señalizados Y bueno, aquí tenemos otra zona ¡Oh! Es una zona AFK también Para quedarte aquí AFK Y que no te expulsen por inactividad Esta es la típica que se suele hacer Fijaros que la otra era un poquito Pues más simple Pero oye De más IQ Porque utilizas menos espacio Menos bloques Y al final es mejor, ¿no? Aquí te vas mareando un poco En el otro estás todo el rato botando A mí me parece más original la otra Fijaros que ahí sigue el Francisco Vale, tenemos que acceder a esa sala, chicos Tenemos que dar al botón ¿Dónde está el Freddy? Freddy, no tengo ni idea dónde está No tengo ni idea dónde está Freddy Creo que estará por la parte de arriba No le veo, chicos Es el momento, ¿eh? Es el momento Porque ahí está el Francisco OMG Pero está claro Está AFK, ¿no? Y el otro no le veo Es el momento Vale, efectivamente Abre esta puerta Era súper obvio, chicos Era súper obvio No va a abrir nada por aquí, ¿sabes? Vale, tenemos que acceder rápido ¿Vale? Estamos dentro, chicos Estamos en la zona de cofre, chicos Pedazo zona de cofres La verdad que está bastante bien decorada Con el agua Me gusta El techo es un poquito soso Pero bueno, me gusta la decoración Vale, tenemos que ver Qué hacen estos cofres El Freddy parece que se ha vuelto a conectar O no creo que me haya escuchado Si es que antes no le veía por la base Creo que se ha desconectado justo Y se ha vuelto a conectar ahora O estaba por la parte de arriba Y no la he visto O se ha ido al spawn No tengo ni idea Fijaros que está ¿Está casi shifteando? Está shifteando Sí, 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 sí Porque su única aparece y desaparece Vale, se va, se va Es momento de abrir los cofres Voy a abrir el más alejado Para que no me escuche ¡Oh! Tenemos espadas de diamantes Arnes 5 Tenemos arcos ¡Oh! Por aquí tenemos enderpearls ¡Oh! Botellines de experiencia también Tenemos enderice Cuidado, 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 cuidado Estoy yendo un poquito muy a lo loco Me comentan Pero bueno, es que es normal Hay que abrir los cofres Por aquí tenemos más armaduras Oh, chicos Se ha quitado la FK ¡No está FK! ¡Cuidado que ha entrado! ¡Entran, entran, entran! Vale, vale, calma Calma, calma, chicos Aquí no hay nadie Calma ¡Oh, Dios! Están abriendo los cofres ¡Saca la espada! ¡No saquen la espada! ¡Está pegando al aire! ¡Dios! Se pegan entre ellos Vale, vale, vale Por favor, que no me peguen a mi esquina Por favor, que no peguen a mi esquina Vale, se van, se van ¡Dios! Ha sido el momento de mayor tensión De este radio Impresionante Han escuchado algo 100% han tenido que escuchar algo Porque han sacado la espada Se han puesto a pegar al aire Y eso lo hacen Porque han escuchado algo 100% Pero ya digo No hemos sido descubiertos Solo tienen la sospecha Así que continuamos, chicos Por cierto Me voy a llevar un par de diamantes, eh Uy, uy, uy Cuidado No me llevo tantos Sí, me llevo estos Ah, para la gente que se pregunte Que por qué robo cosas de los cofres De esto trata el juego La gente hace bases secretas Otros las descubren Las raidean Y se llevan objetos El objetivo Es ser el mejor clan Y tener la mejor base secreta ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado, 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 cuidado Madre mía Es que no tenía que haber abierto el cofre La estoy liando muchísimo Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Es que no son de colocarme, eh No son de colocarme Me desconecto, me tengo que desconectar Me tengo que desconectar O me mataban 100% O sea, estaban pegando en las esquinas Me tengo que volver a conectar, chicos Me tengo que volver a conectar Madre mía, madre Están sospechando muchísimo No tenía que haber robado los diamantes No me abras el cofre Porque te he robado todos los diamantes Me pillarían, eh Se van, se van Madre mía, chicos Creo que ha sido de verdad El momento de más tensión De todo el raideo Lo bueno es que tiene pinta De que ya ha acabado Porque queda la puerta de metal Y no hay nada más por investigar Estaba muy, muy equivocado, chicos Esto solo era el comienzo Vale, tengo que salir Tengo que salir Está en la parte de arriba Salgo rápido y me meto en la zona de granjas Zona de granjas, zona de granjas Uy, 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 uy Han escuchado algo, eh 100% han escuchado algo ¿Qué se va, nerd de ahí? Puede que sea la bandera del team, ¿no? Bueno, la bandera ¡Oh! Hay un botón, chicos Eso no lo había visto Estos chicos son muy inteligentes De verdad Tienen una bandera tapando un botón Normalmente no se hace así Normalmente tapas la entrada Pones aquí unas palancas No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que saben 100% que hay alguien ¿Cómo se me acaba en todos los vídeos La poción de invisibilidad? Lo que digo, chicos Normalmente se suele poner Esta banderita que es el banner Y de aquí hay como un hueco Y tú pasas a través del banner Como si fuesen los cuadros de toda la vida Pero con banners y carteles Pero es que esta gente Ha tapado un botón Con la bandera Esta gente de verdad 200 y como impresionante este raideo Y así fue como me di cuenta Del botón de detrás del banner Tocaba investigarlo Yo sabía que aquí había una entrada Y que aquí había otra Con este botón Pero es que aquí hay otro botón Que va a abrir No tengo ni idea Oye, a lo mejor abre aquí algo debajo No tengo ni idea No puedo activarlo ahora Porque no sabemos Que va a activar este botón Y están a escasos bloques de mí Y aparte estoy a... Que me ven ¡Están activando el botón! ¡Estoy yo delante! ¡Holo, holo, 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 holo! Lo que está... No, es surrealista Lo que acaba de pasar ahora mismo Pensaba que me estaban haciendo Team con la espada Como que me habían pillado ¡Holo, holo, holo, holo! Pero, 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 pero ¿Esto qué es? ¿Pero qué estamos viendo? Acabáis de ver la puerta Que acaban de hacer aquí Con el botón No, es impresionante Es impresionante Nos tenemos que colar, ¿eh? Salimos, salimos, salimos No puedo activar yo obviamente eso Hay continuación Hay continuación ¿Por qué no han ido? Se han dejado la puerta abierta A mí me viene perfecto Para luego salir Hacer menos ruido A ver, chicos Tenemos que ver Lo que hacen esas pressure plates No tenemos ni idea Que van a activar Se supone que abrirán esto Pero acordaos Que se han ido Es decir, no han hecho nada Han entrado a la sala Y han salido No me fío nada, sinceramente No me fío nada ¡Dios! Esta gente es muy inteligente Esta gente es muy, muy inteligente Los más listos que he visto De verdad Desde que hago raideo ¡Esto merece, chicos! Un aplauso Esta gente tiene 200 IQ Han colocado una trampa Donde parecía Que iba a haber una zona secreta Esta base Mejora por momento Claro, lo normal Lo que haces tú es Vas para allá Y si hay una trampa Tiras para atrás Y la trampa está detrás Es impresionante esta gente Son muy listos No nos podemos fiar De ahora en adelante Nada O sea, en ningún mecanismo Nos podemos fiar Tenemos que salir de esta zona Y menos mal que tengo un home ¿Home base? ¡Oh! Están aquí, chicos Porque siempre que utilizo este home Están en la misma zona que yo Es impresionante Quedan dos zonas por investigar Una es precisamente Esa Que ya hemos visto Que son granjas No creo que haya mucho más Y otra es la puerta ¿Qué es esa puerta? ¿Y por qué no se puede acceder? Yo, de hecho, no puedo acceder No tengo botones No tengo palancas No sé cómo lo voy a hacer Vale, parece que bajan Tenemos que bajar con ellos, ¿vale? Tenemos que bajar Es la zona de granjas No creo que haya mucho más Pero ya digo No nos podemos fiar de nada De estos chicos A saber si tienen por aquí Cosas escondidas Hay algo más, ¿eh? Porque fijaros que no están en la granja Vale, voy a ir bajando poco a poco Tengo enderpels ¿Y si lanzo un enderpel? Me han escuchado ¡Me han escuchado! Es que no tenía que haber lanzado un enderpel Se me ha pirado ¡Está al lado mío! Estaba 100% seguro De que me habían escuchado Esto implicaba Que iban a estar alerta Todo el tiempo No podía permitirme Más errores Estos usuarios Estaban a otro nivel Tenemos que acceder Como sea esta puerta Estoy a escasos bloques de ellos Chicos Han acercado muchísimo No lo puedo permitir Vale, han pasado por encima mío Se van a la parte de arriba No sé cómo voy a hacer Para acceder a la zona De la puerta de hierro Sinceramente Creo que voy a tener que buscar un botón A unas malas Lo puedo craftear Ya sea de piedra o de madera Pero va a ser muy, muy complicado Sinceramente O esperar a que accedan ellos Directamente Es que no queda otra ¡Oh! Vale, vale, vale Tenemos que acceder, chicos Tengo que acceder Cuando le dé ¿No le puedo dar? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Me la he jugado demasiado No me la puedo jugar tanto ¿Qué tiene esta sala? ¿Por qué esconden tantas cosas En esta sala Si no hay nada, no? Bueno, tienen por aquí Una continuación, eh Cuidado Me han escuchado No, no me han escuchado ¿Qué es eso? Sí, me han escuchado La mina, la mina, la mina, la mina Madre mía Es que de verdad Vaya tonto que soy Estoy cometiendo muchos errores, eh Es que claro Me la ha liado la escalera La culpa es de la escalera Me la ha liado completamente Yo de verdad estaba shifteando Y de repente Me he tirado Me he tirado y ha sonado, claro Como podéis ver, chicos Fijaros No hay nada más Es una zona de expansión Así que Tienen, jolín Tanto para nada Cuidado, cuidado, cuidado Creo que saben que hay alguien por aquí Porque ya digo Las partículas me las van a ver al final, eh Me las van a ver ¿Por qué tanta cosa Para una sala Tan protegida No hay botones? ¿Para qué? Si no hay nada en esta zona Simplemente una zona de expansión, ¿no? ¡Van a hacer algo! ¿Han puesto un botón? Aquí sabía yo que había algo más ¡Dios! Vale, tenemos entrada secretaria, chicos Tengo que acceder con ellos Si no, a ver ¡Uh! He camuflado mi caída al agua con la suya Menos mal ¿Qué es esto, chicos? ¿Dónde estamos? Hay una base secreta Dentro de una base secreta Es impresionante Se me está alargando demasiado el raideo, chicos Tengo una idea Vamos a dejar el vídeo aquí Pero vais a tener en la descripción La parte 2 de este vídeo No sabemos qué secreto se esconde toda esta habitación Vais a tener la parte 2 subida a Game Street Como siempre, el link en la descripción Y chicos, no os podéis perder lo que esconde esta habitación Hemos infravalorado a esta gente Son los más listos que hemos raideado hasta ahora Chicos, link en la descripción Y os veo en la parte 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!